Se desarrollarán los escrutinios municipales y donde se encuentran las arcas tres claves que son donde se custodiarían los votos que serán introducidos a las urnas por los votantes y que nosotros como claveros tenemos la condición de guardar a efecto de que la comisión escrutadora pueda cumplir con su función de contabilizar los votos que sean depositados en las urnas en estos comicios. En este momento estamos participando en el simulacro de los escrutinios y hemos estado trabajando con el software que ha instalado la Registraduría Nacional del Estado de Civil para las elecciones y garantizar imparcialidad, eficacia y efectividad. Somos la Registraduría del Siglo XXI, Garantes de la Democracia.